Sí, las inscripciones están habilitadas hasta el 28 de febrero, así como las reinscripciones para segundo año. Sí, las inscripciones se hacen dónde? Las inscripciones y las reinscripciones en una primera instancia se realizan en el sistema de gestión estudiantil, sge.cfe.edu.uy y luego manualmente en un formulario en el anexo, en el liceo, de 18 horas a 21 horas. Sí, exacto. Entonces, hasta ahora, ¿qué requisitos hay para poder inscribirse? Bueno, los requisitos para inscribirse en primera instancia son tener finalizado bachillerato o tener una previa, al menos, de bachillerato. Y a continuación, presentar esa preinscripción impresa y la documentación, que son la fotocopia de la cédula, la fotocopia de carne de salud, la constancia de finalización del curso del CES o del CETP, y en el caso de las personas que finalizan bachillerato en Brasil, traer una constancia expedida por el MEC de que se realizó el trámite de validación de los estudios secundarios. Y después, fotocopia de carne de salud, fotocopia de dos fotos tipo carnet, y llenar ese formulario manual que es de uso intramado en el instituto. Bueno, hablamos entonces de primer año. En el caso de los que se vienen a reinscribir, que se han cursado, por ejemplo, el primer año completo. Sí, en el caso de la reinscripción para segundo año, deben llenar en el sistema de gestión estudiantil la ficha de reinscripción, seleccionar las materias específicas y las del núcleo de formación profesional común, y luego llenar también un formulario manual y presentar fotocopia de la cédula de carne de salud. ¿En Río Branco ya hay varios inscriptos? Sí, para primer año tenemos unos 14 inscriptos seguros, más otras personas que ya tienen la preinscripción y van a venir a completar y finalizar o formalizar el trámite. Y después, para segundo año ya tenemos unos 6 inscriptos. Es decir que estamos dentro del margen de posibilidades de que surja nuevamente un primero y un segundo. ¿Tercero y cuarto no sale este año? No, eso está confirmado por la cuestión de que no tenemos un total suficiente como para justificar un curso. Se solicita el consejo por parte de dirección y si no hay un número mínimo no se puede solicitar.